Alberto se enteró por su cuenta, ya no le dije nada. Yo lo que quiero es que me dejen en paz con mi hijo, Marcos. ¿Qué esperas de mí? Hace un tiempo me hubiera muerto con esa pregunta. Marcos, hay miles de mujeres que salen adelante solas con su hijo. Yo voy a ser una de ellas. Yo estoy feliz con este embarazo, con este hijo. Es mi esperanza, es mi ilusión. Vos sos un egoísta, Melena. ¿Qué te importó si yo quería tenerlo? Yo no lo busqué, Marcos. Nos pasó. Yo estoy segura de que te encantaría tener este hijo, pero no conmigo. Lamento que nunca te hayas dado cuenta la clase de mujer que soy, Marcos. Por favor, me la voy a preguntar. Vos sos un hijo, por lobo, me la voy a preguntar. Gracias por ver el video.